El presidente Mahmoud Abbas Dar la bienvenida al presidente Mahmoud Abbas, un líder sabio que cree firmemente la paz en el diálogo y trabaja cada día de una manera constante y tenaz para alcanzar una paz dura, una paz justa y de verdadera en el Medio Oriente. Su presencia aquí, en este bello palacio de Pedralbes, en la capital condal, prueba una vez su firme compromiso a incrementar el potencial para la integración regional y la cohesión entre todos los socios euro-mediterráneos y él en cada día implementa activamente los objetivos de la Unión por el Mediterráneo. Acabamos de tener un intercambio importante con el señor presidente acerca de temas relacionados al Mediterráneo, a la situación en el Medio Oriente y hemos escuchado con mucho interés para alcanzar la paz en esta región, una región que es prioritaria para la Unión por el Mediterráneo. Hemos escuchado con gran interés la visión del señor presidente y las próximas etapas y también su visión estratégica en lo que se refiere a la importancia que debe tener la paz y la seguridad en esta región. Hemos también escuchado con mucho interés el análisis de la primera árabe y la visión del señor presidente lo que pueden jugar los diferentes actores en este sentido. He expresado la posición de la Unión por el Mediterráneo sobre el tema del proceso del Medio Oriente. Es una posición conocida que ha sido adoptada tanto en la Cumbre de París como en la conferencia de ministros de Exteriores de Marsella donde todos los países del Mediterráneo reafirmaron su compromiso para alcanzar una solución justa, global y duradera para el conflicto árabe-israelí. De acuerdo con los términos de referencia de la Confederación de Madrid, de sus principios es esencial incluyendo tierra por la paz y con base de las resoluciones pertinentes del Consorcio de Seguridad. Hemos también hablado del papel que puede jugar la Unión por el Mediterráneo para alcanzar la paz y la estabilidad de esta región. Hemos informado, señor presidente, de los diferentes proyectos que han sido preparados para concretar esta nueva aproximación en el Mediterráneo. Y nos alegremos que el primer proyecto que ha sido adoptado por unanimidad de los 43 países miembros de la Unión por el Mediterráneo se refiere a la construcción de una planta de sanización en la franja de Gaza. El objetivo de este proyecto es importante además de su alcance político de su visibilidad estratégica este proyecto tiene un impacto tendrá un impacto cotidiano sobre las poblaciones de la banda de Gaza. Es esencial. Por lo tanto, ahora estamos comprometidos para buscar los financiamientos necesarios para acompañar a Palestina en este rumbo importante en la construcción de su vida cotidiana. Hoy en día la región del Mediterráneo conoce unas nuevas evoluciones políticas, unas transacciones democráticas que deben ser acompañadas de una manera voluntaria, fuerte y coherente. Y por lo tanto, yo quiero aprovechar esta ocasión donde hay un nuevo contexto en esta región, un contexto en el sur con estas transformaciones democráticas y transiciones, un contexto también difícil en el norte con esta crisis económica y financiera, pero también con unas perspectivas prometedoras. Europa está repensando ahora su política europea de vecindad. Queremos nosotros que esta política sea coherente con instrumentos fuertes capaces de acompañar este rumbo nuevo en nuestra región. Finalmente, quiero agradecer al señor presidente Mahmoud Abbas por su visita, como lo hablamos en el mundo árabe, un hombre que trabaja por la paz para decirle que muchas gracias por su visita y como le han expresado los secretarios generales juntos, estamos dispuestos a trabajar para poder cumplir con uno de los objetivos más importantes de la UPM que son la zona de paz y de estabilidad, un proceso que nació aquí en Barcelona. Muchas gracias señor presidente.